Fíjate que está bonita, fíjate que linda es Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Deja que la noche caiga y luzcas tu mini balda Deja que la noche caiga y luzcas tu mini balda Tu ligera, tu short, tu mini balda Dominan todas nuestras miradas Tu ligera, tu short, tu mini balda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu va y ven y tu manera de mirar Que bonita tu cintura, que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura, me tienes en la locura Tu ligera, tu short, tu mini balda Dominan todas nuestras miradas Tu ligera, tu short, tu mini balda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu va y ven y tu manera de mirar Que bonita tu cintura, que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura, me tienes en la locura Fíjate que bonita, fíjate que bonita, fíjate que linda es Fíjate que está bonita, fíjate que linda es ¡Gracias!